Música Está aquí para liberar, está aquí para conducir, está aquí para mirar, el Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu del Dios está en este lugar, si el Espíritu del Dios se mueve en este lugar, está aquí para mi liberar, está aquí para conducir, está aquí para guiar el Espíritu del Dios está aquí. Música Si el Espíritu del Dios está en este lugar, si el Espíritu del Dios se mueve en este lugar, está aquí para mi liberar, está aquí para conducir, está aquí para guiar el Espíritu del Dios está aquí. Música 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 Música